La convocatoria era para comunicarles la creación de una nueva comisión, la comisión Under Metal Rock de P.W.A.H.O., que la idea es fomentar y apoyar todas las bandas del Under, del Hard Rock y el Heavy Metal. El término Under se utiliza para las bandas que no tienen apoyo oficial, ya sea de discográfica o lo que fuera, y están, bueno, como serían las bandas locales de cada pueblo, tratando de surgir. Y la idea de la comisión es apoyar todo este tipo de bandas, ideas de conformar bandas al futuro. Así que empezamos. Ser una herramienta más para la difusión y para lograr que ya sea el metal o el rock pesado pueda surgir y dar, o sea, entusiasmar a aquellos que tienen pequeñas bandas y, bueno, que la vienen peleando y que verdaderamente es un estilo que no es totalmente rentable y que no logra por ahí con facilidad de darse a conocer. Así que la idea es ser una herramienta y poder proporcionar lugares para organizar fechas y, bueno, varias ideas más que estamos trabajando para un futuro cercano. La idea más que nada surgió para, bueno, unirnos todos los que disfrutamos del género, del metal, que, bueno, estábamos todos muy dispersos y por ahí no nos conocíamos entre nosotros. Y, bueno, unirnos y generar un poco más de empuje para, nada, para que crezcan de a poco en su estilo musical los chicos. Y, bueno, nosotros en sí con Iván no somos músicos, pero hay varios integrantes de la comisión que son integrantes de bandas. Así que... La presentación de la comisión se da o se va a dar en el marco de un festival, ¿verdad? Exacto, del tercer Pehuajó Metal Fest, que, bueno, con el apoyo de Cultura ya es el tercer año que se organiza. Pero, bueno, recién este año lo organizamos como comisión, que, bueno, se formó el 17 de enero de este año y, bueno, empezó a gestarse la comisión al término del segundo Pehuajó Metal Fest. Somos una entidad de vía público, pero sin fines de lucro. Y siempre estamos invitando a que, según a cualquier persona que esté interesada, para formar parte, bueno, de la misma, más las bandas, no solamente locales, sino también sonales. Bueno, para seguir creciendo y poder ser más a futuro. Exactamente, para poder hacer crecer el festival siempre de la mano de Cultura, que nos da una gran mano, bueno, en todo lo que se puede, siempre están presentes. Y, bueno, aprovechamos la ocasión para presentar lo que será el tercer Pehuajó Metal Fest, que va a tener lugar el 14 de noviembre, en el Club Estudiantes Unidos, a partir de las 18 horas. Que, bueno, tendrá servicio de cantina a cargo de estudiantes, servicio de camping. Y, bueno, está todo planeado para que sea una fiesta familiar, que lo disfrute todo el que disfrute de género y el que quiera arrimarse simplemente a conocer un poco de qué se trata. ¿Cuáles son las bandas que estarán presentes en esta edición? Las bandas que estarán presentes... NN, Slaveri, Osario, después de la Devastación, los chicos de la mano de Cultura. De Vilcroz, de acá. De Vilcroque, de Pehuajó. Y de ninguna banda conformada. Y Aparejo Power Trio de 9 de julio. La gran mayoría de las bandas, salvo de Vilcroz, son todas bandas zonales. Incluso desde Gran Buenos Aires y Capital viene. Así que, bueno, es una convocatoria abierta a quien quiera. Entrada libre y gratuita. Y, bueno, estamos agradecidos siempre a Cultura por brindarnos el apoyo para poder llevar adelante esta fiesta. Si bien este es el primer año que estoy así metido un poco más en la organización, el comienzo del festival, bueno, fue idea de acá de Iván, junto con Diego Guerrero y otros muchachos, que, bueno, fueron los precursores del festival. Y siempre hacemos una invitación abierta a todas las bandas que se quieren ir anotando, porque la idea es seguirlo haciendo no solamente todos los años, sino por ahí poder agregar alguna fecha más. Agrandó un poco más la escena para Pehuajó, para lo que es estos estilos, estos géneros. Exacto. Y, bueno, por ahora la comisión se está reuniendo, volviendo al tema de la comisión, en el Ragnarok, en el Restobar de Iván, los sábados a las 16 horas. Ahí nos reunimos, bueno, para ir progresando en la comisión y proyectando los próximos festivales que se vendrán. Aparte, la comisión también abarca a los socios, que son honorarios de afuera, o si no, los que son activos, no es solamente la comisión cerrada. Es más, los socios tienen derecho a votación, pueden seleccionar bandas. O sea, que cualquiera se puede hablar también que quiera estar dentro de la comisión. Tenemos varios asociados honorarios, que si bien no están en domicilio radicado en Pehuajó, nos ayudan para la difusión de los festivales. Así que también no tienes que ser precisamente estar acá en Pehuajó, si no puedes ser honorario y aún así puedes pertenecer a la comisión.